¿Cómo están amigos de Impulso? Soy Jorge y te quiero invitar a conocer el atril para teclado RINO K01. Este es un atril que como pudieron ver viene completamente ensamblado en su caja. Cuenta con un sistema de sujeción con 5 posiciones, las cuales te van a ayudar a poder dejar tu teclado con mayor o menor altura. Cuenta con patas antideslizantes y es lo suficientemente robusto para soportar teclados o pianos digitales de hasta 25 kg. Como este producto puedes encontrar más accesorios para tu teclado o controlador MIDI en nuestra web impulso.cl. Somos el impulso que tu talento necesita.